¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a este su canal, Llegó Parduchis y en este video vamos a platicar nuevamente sobre este super juego de Let's Go, bueno, Pokémon Let's Go Lugian y pues vamos entrando en lo que es el Bosque de Hielo aquí en este bosque, si ustedes han de recordar versiones anteriores como Pokémon Rojo Fuego Pokémon Let's Go Pikachu pues más o menos es el mismo escenario, nada más que aquí pues hablamos de hielo hablamos de que patina mucho nuestro avatar y aquí hay muchos, muchos, pero muchos Pokémon que atrapar así que trata de ingresar con Pokébolas suficientes para que puedas atraparlos y seguir con el registro de tu Pokédex recuerden que el camino al Pokédex pues es bastante largo, es bastante difícil pero no es imposible, porque también aparte de atrapar hay Pokémon que tienen otras evoluciones como este, así que hay mucho rato para jugar, mucho, mucho, mucho rato que podemos divertirnos a través de este juego pues bien amigos, espero que les haya gustado el avance cualquier duda por favor pregúntenme, yo con mucho gusto les voy a comentar de igual forma en la descripción les dejo el enlace para que ustedes descarguen el juego y puedan divertirse y pasarla a gusto bueno por mi parte es todo, me despido, nos vemos hasta el próximo video